Hola, muy buenas, bienvenidos al Tiempo de Deportes de un lunes en el que vamos a repasar todo lo que ha dado de sí el fin de semana. Había mucho en juego y ya se ha notado y la verdad es que afortunadamente para los nuestros siguen cumpliendo con sus compromisos, se van acabando las ligas y entran bien colocados. El Deportivo Guadalajara no pudo romper la mala racha de esta temporada que la ha llevado a no lograr ningún triunfo todavía en su visita al País Vasco, pero esta vez al menos y frente al Amor Evieta logró sumar un empate, un empate que sabe bien y un empate remontando, puesto que en el minuto 3, fíjense, manos de Dani Gómez, el Amor Evieta se ponía por delante Merced a un tanto de su pichichi de Orbegozo que ejecutaba así la pena máxima, no podía hacer nada Kevin Ulbricht y el Amor Evieta se ponía por delante, supo sobreponerse el Deportivo Guadalajara que poco a poco fue cercando la portería de Oyer y en esta jugada con balón colgado al área que viene tocada en principio, buen centro de Moyano y Filipe Toledo el francés mete la punterita para hacer un tanto que valdría su peso en oro y que supondría la postre el 1-1 definitivo con este gol que acaban de ver de Filipe Toledo. En el segundo tiempo empezó sufriendo el Deportivo Guadalajara pero fue ganando poco a poco peso en el partido y al final incluso mereció más pero el marcador ya no se iba a mover y eso que llegó en varias ocasiones, algunas muy claras como las que están viendo. Un puntito que le vale al Débol para seguir entre los cuatro primeros, en concreto cuarto clasificado, a cinco el líder el Huesca pero más tres sobre sus más inmediatos perseguidores que quieren entrar también en esa zona playoff. Hoy hablaba Carlos Pérez Salva Chúa en el Pedro Escartín y valorada así el punto conseguido en Amorevieta. Nos tiene que saber a eso, a un punto y bueno, tienes las últimas ocasiones de gol que no entras y te vas con esas ganas de haber ganado el partido con las últimas que tuvimos. Pero con el punto nos permite estar en playoff, nos hubiese encantado tener dos más pero es lo que hay ahora mismo. La semana anterior el empate con el Atlético de Bilbao que fue muy complicado de conseguir no favoreció ningún resultado y esta semana sí, esos dos empates nos han hecho manteneros en playoff dos semanas. Me hace estar bien, que el equipo sigue bien y bueno, pues el Toledo ha perdido, el Castilla empató en casa también, el Baracal empató en casa y te hace mantener la distancia y aumentarla. Y el Real Unión también, que te hace acercarte, te permite estar, bueno, pues a un partido del segundo y sobre todo que el Huesca, dentro de la distancia que nos saca ahora mismo, la semana que viene, cambia otra vez la historia, si ellos no ganan, nosotros sí, nosotros sí. Bueno, pues mantiene, insistimos, cuarta posición el Deportivo Guadalajara, está a cinco del líder. El Huesca han escuchado a Carlos Pérez Salva Chúa, eso sí, tiene tres por encima del quinto y el sexto, que en concreto son el Real Madrid-Castilla y el Toledo y la próxima jornada vuelve a jugar domingo por la mañana frente a Baracaldo en el Pedro Escartín. Esto respecto a la segunda división B, en tercera división nueva derrota de un club deportivo marcha malo al que se le está atragantando el tramo final de liga. El conjunto Gallardo visitaba el Villarrubia y la verdad es que no tuvo prácticamente ninguna opción de sumar nada positivo. Se ponía por delante el Villarrubia en el minuto 21, con este gol de Miguel Ángel García de pena máxima y luego ya en el segundo periodo, en el tramo final del duelo, un ex conocido como es David Grande, que ya jugó en el marcha malo, hacía dos tantos más, el primero en el 84, lo acaban de ver el 2-0 y posteriormente en el 89 el 3-0 definitivo. 3-0 perdía el marcha malo, que se queda con 49 puntos, octavo en la clasificación. Se había marcado la sexta plaza como objetivo, ya que no llega a los play-offs, a día de hoy lo tiene complicado, puesto que la tiene a 11 puntos. Eso sí, partido bonito, el de la próxima jornada en La Solana. Domingo por la tarde recibirá al Madrid Ejos, uno de los cuatro de arriba. Y en primera preferencia autonómica, también había duelos importantes para el Azuqueca, por ejemplo, frente al Orche, derbi provincial, que se adjudicaba el Azuqueca por cuatro goles a cero de manera contundente. Dos tantos de Saúl en el primer tiempo y posteriormente goles en el segundo, el 3-0 de Diego Espinosa y de Aarón, el 4-0 en el 80. 4-0 para un club deportivo Azuqueca, que mantiene 10 puntos de diferencia sobre el segundo. El Torrijos, que ganaba su encuentro 0-1 en Vargas, por lo tanto, se alarga una semana el conseguir subir de nuevo al grupo 18 de tercera división de forma matemática. Ya veremos qué sucede en la que viene. Además, también partidos para el Casar, que perdía 2-0 frente a Lillesca. Se entra en zona complicada, decimocuarta posición con 35 puntos. Nueva victoria del Deportivo Guadalajara B, al que le va a faltar un pelín para llegar a esa segunda plaza. Sigue quinto con 55 puntos y el derbi que están viendo, 4-0 victoria de la Azuqueca frente al Orche de la Azuqueca. Primero 75 puntos, 10 de ventaja sobre el segundo, el Torrijos. Esto respecto a la primera preferente autonómica. Vamos a ver ahora también lo que ha sucedido para el División de Honor de Juveniles del Deportivo Guadalajara, que está acabando muy bien la temporada. La lástima es que ya no le vale de mucho, puesto que ya saben que ha descendido de forma matemática desde hace cuatro jornadas, pero por lo menos lo está haciendo con victoria. Victoria 3-4 ganaba en su visita al Tabernes Blanqués en la penúltima jornada de Liga. Dentro de este grupo séptimo, está último con 22 puntos. Acabará la competición el próximo sábado en casa frente al Elche. Y las chicas de la segunda división femenina también disputaban partido esta jornada. Visitaban al Daimiel, querían ratificar su buen momento y seguir arriba en la clasificación, pero la verdad es que tuvieron que conformarse con una derrota, eso sí, por la mínima y como últimamente mereciendo más, pero al final valen los goles. Y es que fíjense, pierden el balón en zona de ataque después de dos quiebros de Ana Lucía y en la contra el 1-0 para el Daimiel, que acaban de ver el 2-0 con el Dinamo volcado y va a llegar ya en el segundo periodo. De nuevo, error defensivo con balón largo, se confían, más lista. La futbolista del Daimiel ponía el 2-0 en el marcador y lo celebraban de la siguiente forma. Seila maquillaba al filo del 85, el resultado definitivo en una buena jugada individual, pero derrota para 2-1 para un Dinamo que acaba séptimo la jornada. Quedan dos partidos, 39 puntos, ya como mucho puede llegar a la cuarta posición que marca el Alhóndiga. Y continuamos con más cosas que han pasado este fin de semana, como por ejemplo la victoria importante del balonmano Guadalajara. Un balonmano Guadalajara, están viendo las imágenes en pantalla, que se imponía por 30 a 27 al Puerto Sagunto. Primer tiempo igualadísimo que iba a acabar con victoria visitante con tan solo un gol de diferencia después de que en los primeros 30 minutos apenas hubiera habido distancia en el marcador. Eso sí, al descanso como decimos, Puerto Sagunto que poco a poco fue estirando el marcador, 11-12 se manchaba con ventaja después de este gol de Chema Márquez y después de esta jugada sobre la campana en la que ya no se iba a mover el luminoso. En el segundo periodo y con la baja de César Bombón Almeida, que no pudo ya salir por molestias en su rodilla, y la portería para Carlos Barbero, también igualadísimo el encuentro, 23 a 23, más empates 25 a 25, alternancia en el simultáneo, llegó incluso a ponerse por arriba el Puerto Sagunto, pero atentos a los momentos de la verdad y a las intervenciones de un Carlos Barbero que a falta de 5 minutos ya metía más uno a los suyos y con un chiufa espectacular autor de 6 goles y sobre todo un Moyano sobresaliente, con colaboraciones puntuales de Potcher y compañía, un Moyano máximo anotador del duelo, con 8 tantos, el balonmano Guadalajara, ante el deleite de su afición que le llevó en volandar durante todo el encuentro, se iba a terminar imponiendo por 30 a 27. Finalizado el duelo, escuchamos a César Montes que estaba más que satisfecho de la victoria de los suyos. Montaña rusa, de emociones, de sensaciones, gana un partido, gana dos partidos, estás arriba, pierdes dos partidos, tres partidos, estás peleando por el descenso, bueno, ahora por suerte nos hemos rehecho de esas cuatro derrotas, no es una situación complicada, en Cuenca hicimos un partido muy serio y también, y bueno, ahora peleamos de moral por el siguiente. Sí, la afición es súper importante, no solo en Cuenca, sino los partidos que estamos jugando en casa, cada vez están viniendo más, como he dicho, la pena de esos dos últimos partidos, en los que, bueno, pues yo creo que no estuvimos como en la línea que hemos estado durante toda la temporada, pero aún así, ellos siguieron aplaudiéndonos, siguieron despidiéndonos con aplausos, y teníamos ganas de ganar este partido por ellos. Pues el Balomano Guadalajara, que tendrá su próxima cita liguera visitando al Huesca, un Balomano Guadalajara, que ha dado un paso de gigante media permanencia en el bolsillo, y que significa prácticamente salvación, puesto que se acaba poco a poco la competición, está más cuatro por encima del puesto de descenso, que marca el Balomano Aragón. Y también ha habido buenos resultados en la Lecplata, donde el Ceba ha sumado su cuarta victoria consecutiva, lo ha hecho de forma contundente, ganando al Gran Canaria por 50 a 63, y lo que es más importante, asegurándose el factor cancha para los play-offs. Tercero está el Ceba Guadalajara, en un partido en el que sobresalió Dania G.B.L.S., MVP de los Alcarreños, con 32 puntos, Merced a 20 puntitos, y nueve rebotes, muy bien también, Edu Durán en la faceta ofensiva, con 18 puntos. Insistimos, tercero, el Ceba Guadalajara, con 18 victorias por 8 derrotas, un Ceba Guadalajara que recibirá al Cambados, el sábado a las 8 de la tarde, en horario unificado. En la Liga, Eva no ha tenido tanta suerte, el alza básquet Azuqueca tenía derbi, visitaba al Albacete, un Albacete que se está jugando ahí, el campeonato con el Real Madrid, y que iba segundo clasificado, y que se terminaba imponiendo a los azudenses, por 83 a 65 de nuevo, y con 33 de valoración, José María Balmón con 18 puntos, y 12 derrotes de rebotes, el mejor de los azudenses, aunque esta vez no le valió para mucho. Mantiene la sexta posición, segundo es el Albacete, atentos a la siguiente jornada, puesto que podría dar ya un paso definitivo, el alza básquet Azuqueca, en caso de victoria, pero sea harto complicado, puesto que le toca visitar al líder. El Real Madrid. Y en primera nacional, tenía partido importante, ese partido importante, el Guadalajara básquet, puesto que recibía a uno de los dos de arriba, el Manzanares, y la verdad es que se le dio bastante bien al equipo de Román Peinado, que venía de no cuajar unos buenos encuentros últimamente, pero no tuvo piedad del Manzanares, y se terminó imponiendo por 78 a 62. El Ceba Guadalajara, que también, el B del Ceba Guadalajara, que también disputaba jornada, perdía en su visita a Cuenca por 79 a 58. Si hablamos de la clasificación, tercero te dejamos al Lujisa Guadalajara básquet, después de ganar al Manzanares, a tan solo una victoria, precisamente, de su rival, de ayer domingo por la tarde, en el Polideportivo San José, y a dos triunfos del líder, que esta vez ya en solitario, lo es la Roda Sexto Clasificado, tenemos al Ceba B con 11 victorias por 12 derrotas. Ya vimos capítulo de Fútbol Sala, porque el partido y el derbi entre el Valdepeña y el Brihuega, no pudo ser más vibrante, la lástima es que arrozó el liderato, el Brihuega, en varias ocasiones, y es que se llegó a poner incluso cero goles a dos, con tantos de Kiki y Zamo, en el primer periodo, pero ya en el segundo tiempo, Joan Linares, todo un clásico, todavía en el primer tiempo, Joan Linares en el 15, y Borrell en el 18, iban a hacer el 2 a 2 definitivo, estamos viendo primero los goles del Brihuega, que vestía de blanco, después vamos a ver cómo conseguía empatar el Valdepeña, es en un duelo vibrante, y lo más importante, queda una jornada para acabar la competición, y el Brihuega todavía puede subir de manera directa, y es que se ha quedado cuarto clasificado con 49 puntos, el Antequera, que es el líder, no lograba pasar del empate, tiene 51, y por el medio está el Elche segundo con 50, tanto Brihuega, como Elche, como Antequera, se van a jugar el ascenso directo en una última jornada, con horario unificado, en el que a las 6 de la tarde, el Brihuega va a recibir al Melilla, el Elche se la va a jugar con el Cartagena, un Cartagena que puede entrar en playoff, y que te deberá plantarle cara, porque todavía no lo tiene de manera matemática, y el Antequera, que también puede subir de forma directa, y que es el que actualmente está primero, va a recibir al Valdepeñas, que ya tiene los deberes hechos, y el playoff de forma matemática, todo es posible, cualquiera de los tres puede subir de forma directa, aunque hay que recordar, que en caso de no lograrlo, el Brihuega ya tiene matemáticamente unos playoff, que insistimos, que lástima, porque han visto que acabó volcado en Valdepeñas, y que tuvo ocasiones clarísimas para ver finiquitado, luego hablaremos de lo que ha sido este partido, en nuestro deporte, y por supuesto de las posibilidades, y de las combinaciones posibles, que quedan todavía para esa última jornada, a partir de las 10 y media de la noche, pero antes de despedirnos, vamos a repasar también lo que sucedía, en la tercera de fútbol sala, donde el Atlético Almonacid, y el CD Guadalajara también tenían competición, el Atlético Almonacid empataba dos en Menasalvas, mientras que el CD Guadalajara ganaba 4-1 al Albacete Fútbol Sala, próxima jornada, Vargas, CD Guadalajara, Atlético Almonacid, Arga Masilla. BASF, española en Guadalajara, es líder en el mercado de pinturas y recubrimientos industriales, cumpliendo los más altos requisitos de nuestros clientes. En BASF, creamos química. Pues hasta aquí lo que ha sido la jornada del fin de semana, pero no se pierden a partir de las 10 y media nuestro deporte, y amplio resúmenes, el análisis detallado, invitados, en definitiva, a las 10 y media, una hora por delante para analizar lo que ha sido ya de forma más pausada, el fin de semana deportivo de los nuestros, no se vayan, porque ya saben que, en la segunda edición de Informativos, vuelve José Luis Arcángel con más deportes, yo les veo a las 10 y media, que pasen un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!